Ayer ocurrieron temas o asuntos que vamos a tratar en el día de hoy, el sometimiento del proyecto de regularización de los haitianos en República Dominicana, la apertura definitiva del mercado de productores de Santo Domingo y dos hechos, aparentemente sin mucha importancia, pero que lo tienen. Uno es la continuación de las inauguraciones de las escuelas del programa del gobierno de construcción de aulas y el otro es la presencia del expresidente Hipólito Mejía en la inauguración de la apertura del MERCA. Interesante porque, si ustedes recuerdan, en el año 2000, cuando ganó Hipólito Mejía, le ganó a Danilo Medina las elecciones. Y ahora en el 2012, Danilo Medina le ganó las elecciones a Hipólito Mejía. El país se siente muy bien porque los políticos no propician divisiones que nos hagan daño. Realmente, esos son encuentros saludables para el país. Nos llama mucho la atención que esa situación no pase internamente, pero algunos piensan que las luchas internas en las organizaciones políticas a veces son más crudas que frente a la oposición. Danilo Medina y Hipólito Mejía, un presidente y un expresidente, en que en los dos casos uno ganó y otro perdió, pues se sientan durante más de una hora a presenciar un acto, que por cierto fue Hipólito el que tuvo la iniciativa del mercado de mayoristas, aunque no pudo terminarlo. Ya es una realidad. El día de mañana, la Fuerza Aérea Dominicana tendrá una fiesta a las Madres de todos sus miembros. Será en la base aérea de San Isidro. El domingo es Día de las Madres. ¿Es Día de las Madres el domingo? Domingo. ¿O es el otro? No, en mayo. No es el primer domingo de mayo. Ah, pues vamos a ver si la fiesta es mañana o es el otro sábado. Señores, felicitamos a Soy la Medina, con motivo de la celebración o la conmemoración de la elección del defensor del pueblo. Queremos decir que hemos recibido de todos los bomberos del país, no quieren, no quieren que se integren los cuerpos de bomberos al 911, sino que le quieren dar el servicio, pero no quieren pertenecer a esa institución. La otra noticia importantísima es el proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo. De todo eso vamos a hablar. Pero, quisiéramos decir algo antes. El señor Guido Gómez Mazara, en el día de ayer, fue sometido, o amenazan con someterlo, a un consejo disciplinario. Nosotros queremos decirle algo al Partido Revolucionario Dominicano, que posiblemente piensen que a nosotros no nos interesa el problema de las organizaciones internamente. No nos debería de interesar, pero sí nos interesa porque los medios de comunicación, con el costo de la política, es que terminan recibiendo todos los políticos que piensan que tienen la fórmula, o tienen el deseo, o tienen el negocio, o tienen lo que piensen en los medios de comunicación. Hacer política es costoso, y hacer política en medios no es costoso. Por tanto, nos incumbe y le vamos a decir lo siguiente. En el año 1986, cuando parecía absurdo que Joaquín Balaguer volviera al poder, se presentaron dos elementos que hicieron que el PRD perdiera con Jacobo Magluta, siendo un magnífico candidato presidencial, y que un hombre ya ciego desde hace 10 años, porque en el 86 Balaguer tenía 10 años ya ciego, volviera al poder. En cierta forma una vergüenza, porque lo que recibíamos del exterior, si ustedes no tienen gente que puedan dirigir el país, que tienen que buscar un ciego, por suerte ese ciego veía más que mucha gente que tiene sus dos ojos, y pierde el PRD, gana el partido reformista. ¿Por qué gana? Dos elementos. Jorge Blanco y su gente no se suman a la campaña de Magluta, al contrario, pensaban que ellos les iba a ir mejor en la oposición para enfrentar a Joaquín Balaguer, desde la oposición. Y lo segundo es que ese fue el primer año que el PLD sacó 300 mil votos, 380 mil votos sacó el PLD en el 86. ¿Qué significa eso? Que en un país donde Bosch fundó el PLD y el PRD, había una movilización de votantes entre el PLD y el PRD, que cuando usted tenía 380 mil votos en el PLD. Eso salía del PRD, porque la oposición del Balaguer se dividía en dos partidos, y así gana Balaguer en el 86. En el 90, gana de nuevo. ¿Por qué gana de nuevo Balaguer? Aunque Bosch sacó muchísimos votos, porque el PRD se dividió ese año en BIS y PRI. Llevan dos divisiones, se dividieron en el 86, perdieron. Se dividieron en el 90, perdieron. Se dividió. Ahora, ¿por qué Bosch, si ganó, no utilizó la fuerza para reclamar su triunfo? Porque se le ocurrió la feliz idea de llevar un desconocido como vice en una situación en que ya había una convicción de todo el público de que Bosch ya no iba a poder terminar un periodo presidencial. Y eso era muy obvio. Entonces, pierde el PRD porque se divide en el 90. Bosch no pelea, el PLD no pelea porque se da cuenta que ellos no iban a gobernar. Se buscaron una gente que ni su mamá sabía quién era de vicepresidente, José Francisco Hernández. En el 94, en el 94, gana Peña. Pero ganó Peña. Ah, no, no, fue un fraude colosal. Con injerencia extranjera presente, como nunca antes. Con Fernando Álvarez Bogar de vicepresidente. Ya se habló de Peña enfermo. Lo mismo de Bosch. Se estaba pensando que se iba a llevar un reformista al poder. Porque se tenía diagnóstico ya. En el 96, en el 94. Asustaron a la gente de Balaguer. Los vamos a perseguir donde quiera que estén. Y la gente se metieron en campaña. Y los últimos que explotaron la figura del origen de Peña Gómez. Todo eso hace que Balaguer gane en el 94. En el 96, Balaguer lo tumban. De eso no se ha hablado. Le dan un golpe de Estado constitucional. Vienen con todos los embajadores. Vienen los embajadores americanos de Canadá y lo tumban. Resulta que el comentario viene porque nos dicen ¿y por qué tú dices que Leónel va a ser el presidente? Si el PRD tiene mayoría no, el PRD cada vez que ha ido dividido ha perdido y está y va a ir dividido. En el 2000 ganó Hipólito porque no estaba dividido. Entonces el presidente Hipólito Mejía decidió decidió que él ganaba como quiera en el año 2012. Él no necesitaba a nadie y se fue solo. Perdió de Danilo Medina. Ahora en el 2016 ellos se han puesto de acuerdo en una cosa en que van a perder. Están de acuerdo los dos. Lo que nosotros sospechábamos de Guido ya salió ayer lo van a expulsar porque el objetivo de Guido no fue hacer carrera y decir bueno yo soy el hombre que va a resolver el problema. No, yo vine aquí a echarle un jabón a esta sopa y él se van a decir muchas cosas. Hipólito se reúne con Danilo. Nadie le dice que tiene un pacto nadie lo acusa de nada el otro si es acusado de todo no tiene gente pero lo necesitan y no acepta nadie que no apoye su candidatura. Entonces cuando esas posiciones se ponen de esa forma no hay forma el PLD va a seguir en el poder hasta que le dé la gana y hasta que pueda seguir el PLD dividiendo eso no tiene ningún tipo de propicia en la situación y lo acusan de partido seguro partido único pero partido único porque tú lo hicieron entonces eso es para caer en dos cosas el PLD va a perder seguro porque ya no le da tiempo de rehacerse cuando tú tienes un intento ahora mismo te dicen a ti que hay un pacto de unidad y tú no lo crees tú ni lee la información porque sabes que eso es un show entonces nosotros queríamos decirle a ustedes que todo eso sobre todo lo que ocurrió en el 96 y que está ocurriendo ahora es lo que hizo que el presidente Medina que no vino a confrontar a nadie solamente ayer para que ustedes tengan una idea solamente ayer él tuvo cuatro actividades las cuatro actividades él no tenía que tenerla tuvo que coger y cambiar su agenda de gobierno porque encontró cuatro problemas que no tenía primero las escuelas que inaugura Leonel Fernández no tuvo tiempo de alfabetizar a nadie porque estaba muy ocupado estaba muy ocupado y le voy a decir en qué estaba muy ocupado Danilo Medina ayer presentó la ley para resolver un lío que él no hizo y que le metieron en la agenda que era el problema de los ilegales haitianos y inauguró un mercado que ayer cumplió 14 años de haberse creo que inaugurado la primera vez entonces a Danilo le han cambiado la agenda porque en las escuelas ningún gobierno se ocupó ni de alfabetizar ni de resolver problemas de educación el mercado tenía todo el tiempo ahí sin resolverse el problema de la de la ley de para resolver el asunto de migratorio de migratorio de las migraciones entonces todo eso fue en un día le voy a decir en qué estaba leonel señores ustedes han oído que aquí hay un presidente salvadoreño escondido un flor es verdad el hombre lo tienen escondido aquí un tal flor es verdad ese señor quien lo trajo como aquel un sistema judicial que cualquiera que dice cosas lo trancan y si es en contra del gobierno del gobierno de leonel fernández no hay forma de que gane un pleito mire el lío que está berenice con víctor día hasta que berenice no le pida perdón a víctor día va a tener problemas desarmó la justicia víctor día porque la gente de leonel no se puede tocar pues yo quiero que ustedes sepan que personas de leonel fernández construyeron en el salvador cientos de escuelas le dieron unos contratos a una gente de aquí que ni nosotros sabemos si ellos tienen una firma como de brech como estrella que están especializando esa gente trajeron a flor y lo tienen escondido aquí pero esa misma gente tienen contrato en panamá ustedes verán que de momento martelí o martinelli porque martelí es de haití martinelli el de panamá va a venir a esconderse aquí porque este gobierno se internacionalizó y se especializó en hacer obra en haití compartieron con los clinton el dinero del terremoto en ecuador todo el mundo sabe lo que pasó lo están requiriendo allá en el salvador ahora sale eso y en panamá se está diciendo eso no hablemos no estoy hablando del caso de españa con el caso de jesús valderas y de el escándalo de andalucía no ese es otro caso diferente el de abranja sur y con jesús valdera y los españoles que se robaron la seguridad social y lo invirtieron aquí en panamá ese otro caso que será en españa el que va a explotar cuando se averigüe donde están esos fondos el caso del salvador es que unos miembros del gobierno de leonel hicieron una escuela y ahora escondieron el hombre aquí ese hombre está aquí hoy aparece una información nosotros creíamos que españa portugal y grecia habían dañado la economía de europa pues aparece una información en el país que dice que francia y italia han lastrado lastran él le puso un lastre un peso para que no avance el crecimiento del euro de la eurozona no hay más nada que añadir el fallo el fallo va a ser motivo de hormiguero nosotros decimos si en el 94 Estados Unidos y Canadá sacaron del poder a Balaguer le dieron un golpe de estado y Danilo Medina iba a dejar que la comunidad internacional en combinación con un grupito de dominicanos que están recibiendo dinero en ONG lo saquen del poder no sobre todo que esos 22 mil haitianos son una realidad quítenme la parte legal no me interesa son ustedes van a aparecer cientos de horas y páginas que se van a escribir en torno a ese proyecto se habla el hormiguero ya yo estoy oyendo a Max me parece que lo estoy oyendo criticar el proyecto porque él está para eso para criticar ese proyecto entonces ese fallo primero estuvo bien el fallo estuvo bien y la corrección del fallo estuvo bien que fue presionado seguro que fue presionado lo cogieron por el cuello nosotros teníamos un juego chiquito los más grandes cogíamos a los más chiquitos y le doblábamos el brazo y le decía di tío di tío óyeme decimos lo que quieran ese fallo estuvo bien si tumbaron a Balaguer eso iba en ese camino sentencias internacionales de países como hoy aparece en el periódico en donde se está volviendo a la discriminación en las escuelas a la discriminación en las escuelas y le voy a decir una cosa y en África del Sur tampoco están resueltos los problemas lo que pasa es que Mandela era tan grande que no se quiere sacar eso pero esas naciones que hoy se ponen de ejemplo y que están presionando ellos no han resuelto ese problema y están retrocediendo en Estados Unidos la discriminación es peor porque la saga de Mandela no ha sabido enlazar con la la intención global de Mandela ya Cosuma y Tabo Mequino no han sabido hacer el trabajo ahora donde van a venir los porque no lo van a aceptar 22 mil esa ley está decidida para dos personas los que tienen acta de nacimiento y los que no la tienen y dicen ser hijos de haber nacido aquí entonces muy sencillo los que tienen se le va a dar y lo pueden probar porque van a decir es un disparate si es un disparate disparate es una nación que no documenta a sus hijos ese es el disparate ese es el gran disparate ese es el disparate el de Haití no es el de nosotros es una realidad esos 22 mil le van a dar documentación a los otros si presentan la prueba se la van a dar eso no lo van a aceptar porque lo que se quiere es que toda aquella persona que diga que es dominicano lo acepten como tal es el único la única negociación que ellos van a aceptar así que nosotros decimos ya hubo un proyecto se sometió se va a aprobar nosotros tenemos que apoyarlo y no hagamos estudios de jundioso apoyarlo porque no tenemos más salida no tenemos más salida y vamos a ver hasta donde van a llegar los organismos internacionales frente a esa propuesta porque ellos no la van a aceptar ellos están convocando una conferencia en Miami para eso donde van a establecer las características de la apartheid dominicano que era el apartheid en África del Sur la separación entre negro y blanco separación física física y política y política y una sobre supremacía clara de una raza sobre otra y persecución por el color es un buen un buen proyecto no es es bueno porque es lo único que se puede hacer otra cosa no se podía hacer porque lo otro conllevaba a que lo sacan del poder lo sacan del poder además todo eso estuvo planeado aquí todo se ha planeado señores nosotros vamos a seguir queremos decir dos cosas estamos preocupados por dos costumbres que se están están produciendo problemas en salud pública una es el aumento del VIH el doctor Terrero es precioso no dice cosas nosotros lo queremos es amigo de nosotros pero aquí hay personas que no están tomando las medidas del lugar tienen que tener cuidado y seguir las reglas que se hicieron al principio está aumentando una enfermedad mortal y con el jueguito ese del respeto al enfermo y que se yo y que está aumentando el VIH en República Dominicana y usted sabe lo que está con una campañita muy bien hecha los jóvenes están incrementando el cigarrillo una cantidad enorme de muchachos que comenzó a fumar temprano usted ve donde quiera los grupos al aire libre fumando no hablemos del alcohol que la droga se queda corta frente al consumo de alcohol de cocaína crack y eso no hablemos porque el cine se encarga de promoverlo no hay una película ya que no aparezca alguien con un papelito aspirando cocaína como una cosa ya normal todo el mundo cuando hay un niño viendo eso lo que quiere probar esa es la sociedad que nosotros queremos dejarle a las generaciones que vienen vamos pues a comenzar a trabajar con cuatro invitados de cuarto bar en el centro de y de